El día de hoy se dio inicio a la nueva copa federal, que se propone en el fútbol senior, más 35 en este caso, nos vinimos a la cancha de Sol de Mayo para lo que es el partido de Dorrego frente al tronador, fue victoria al tronador 2-1 y los jugadores nos contaban lo siguiente. Se sufrió por ahí la ansiedad del primer partido, nos metió un poco en el nerviosismo, un poquito atrás, hicimos el gol en el primer tiempo, lo encontramos de penal y después ellos se vinieron, un gran equipo, la verdad que tienen jugadores de muy buen pie, pero bueno, pudimos meter el gol ahí al último y llevarnos tres puntos fundamentales que para nosotros no viene Barro porque este año vinieron un montón de chicos nuevos y la verdad que se acoplaron rápido y la verdad que una linda alegría porque el primer partido ganado y nos merecíamos esto. Ahora nos toca el miércoles Talleres de Antonio, otro gran equipo, muy fuerte, ellos ya hace años también que están. Pero bueno, nosotros siempre, como te dije recién, es un equipo nuevo donde vinieron muchos jugadores nuevos y bueno, nos estamos comprando, entrenamos bien, no paramos. Así que bueno. Se habla de un equipo que va a ser protagonista en la liga. Ojalá, ojalá, ojalá se nos dé este año, ojalá seamos protagonistas y bueno, podamos tener estos triunfos que nos viene bien a todos. Bueno, Favu, recién hablábamos con Julián, se sufrió hasta el final, llegaste, hiciste el gol para despertar esa ilusión que se ve con el equipo, ese triunfo, ese triunfo importante, nos decía Julián, el arquero, hace instante nomás, de este primer inicio, de este triangular que arranca, ya se piensa en el próximo partido, me decía, pero pero pasito a pasito, ¿no? Tal cual, Juli se mandó un partido estupendo, loco, la verdad que sacó toda en el primer tiempo, en el segundo también. Por momentos lo podríamos haber liquidado en el primer tiempo, pero bueno, ellos también tienen buen equipo, vienen y salí campeón en la FUGECOM, así que son buenos también y justo me quedó, veníamos, Leo venía peleando hoy en el área y se la saqué. Y bueno, tuve la suerte de entrar nomás. Era rival y amigo también. Sí, sí, aparte conocemos a todos los chicos, hicimos mucho la escuelita con muchos de ellos, así que estamos contentos. Un grupo bárbaro, che, la verdad que yo me sumé este año con ellos, pero me hicieron sentir parte del grupo del primer momento nomás, del minuto uno, así que agradecido por la invitación y por la oportunidad de poder seguir jugando en estas canchas todavía que ya nos quedan, son pocas las oportunidades ya, ¿viste? Así que muy contentos, che, con el grupo.